Bienvenido a Traduversia, el lugar en el que te ayudamos a convertirte en un pro de la traducción. Bueno, igual te estabas preguntando, ¿qué ha pasado con Rafa que lleva varios días sin aparecer por el canal? Pues ya lo ves, estaba de mudanza. Me vas a disculpar si el sonido todavía no es muy bueno, aún hay un poquito de reverberación y hay que poner algunos muebles y también tenemos que poner algunos elementos para reducir todo ese problema. Pero bueno, lo importante es que ya puedo funcionar. Y hoy te traigo un café en el que quiero hablarte de un tema que sé que te va a interesar mucho, como son los fansabs o todo este tema de los subtítulos creados por aficionados que lo suben a internet y luego se descargan gratuitamente. Una práctica que es ilegal y que mucha gente pues no sabe muy bien qué problemas hay y de qué son síntomas. Dado que normalmente cuando hay un problema de este tipo, eso implica que hay una serie de cosas que no se están resolviendo bien desde el otro lado, desde el lado de las empresas, desde el lado de las productoras, ¿vale? Y luego pues también hay cosas que las cosas como son, el usuario también podría hacerlas mejor. Así que, bueno, pues en este vídeo quiero analizar algunos factores que creo que son los causantes de este problema y también comentar algunas soluciones. Por supuesto, invitándote a ti también a participar dejando algún comentario. ¿Te interesa? Pues venga, vamos al lío. Bien, bueno, pues vamos a comentar varios factores y el primero que te quiero comentar es el factor de la inmediatez. Y con inmediatez me refiero a todos aquellos usuarios y a todos aquellos consumidores que son incapaces de esperarse un día o varios días para ver un producto traducido, bien sea con los subtítulos o bien doblado. ¿Cuál es el problema de esto? Pues generalmente el problema suele estar en cómo se hacen los estrenos y es que cuando un producto se va a estrenar, se puede estrenar de dos formas. Por un lado, se puede estrenar primero en el país en donde se ha rodado, en donde se ha producido o bien puede ocurrir que se haga un estreno mundial o un estreno universal que es cuando el producto se estrena a la vez, de manera simultánea, en varios países. Claro, esta segunda solución, esta segunda propuesta, pues anula todo este problema de la inmediatez. Es una buena solución para eso. En cambio, la primera propuesta, pues hace que haya ahí una franja de tiempo en medio en la que los fansabers se ponen a trabajar gratuitamente, lo cual es una ironía, ¿no? Porque realmente los traductores cobramos por este trabajo, pero ellos lo hacen de manera altruista, por así decirlo. Y se ponen a currar ahí para intentar publicar esos subtítulos lo antes posible para que la gente los descargue. Entonces, claro, el primer método contribuye a eso, el segundo método anula el tema de la inmediatez. Pero claro, ¿a qué precio? Pues eso nos lleva al segundo factor, que es la calidad. Y es que cuando unos subtítulos los confecciona gente que no está familiarizado ni con las técnicas de traducción que se utilizan en audiovisual ni con las pautas que se utilizan en el subtitulado, pues el resultado son unos subtítulos de una calidad bajísima. Y esto nos lleva a la disyuntiva de la gente que, por un lado, valora la calidad y la gente que no valora la calidad. Son los mismos usuarios los que deciden, voy a contratar Netflix, voy a contratar HBO o aquí en España voy a contratar Movistar Plus o otros servicios que hay porque me gusta tener acceso a los subtítulos, porque me gusta tener acceso a los productos audiovisuales con la máxima calidad y no a una versión pirata o no a unos subtítulos hechos por aficionados. Entonces, bueno, pues ahí ya sí estaríamos poniendo el foco en el usuario, que es el que al final también tiene que decidir si le merece la pena o no pagar por un servicio de calidad o ahorrarse ese dinero a costa de ser pirata. Bien, con respecto al tema de la calidad, también te quiero comentar que las pautas de subtitulado no son algo caprichoso, sobre todo si no tienes mucha idea de este tema, te digo que no son un capricho y es que, por ejemplo, en unos subtítulos tienes que pensar que el ojo humano no puede leer más de un determinado número de caracteres. De manera que nosotros, los traductores audiovisuales, trabajamos con unos estándares, trabajamos con unas pautas que hacen que nosotros, los subtítulos que creamos, sean perfectamente elegibles. Por ejemplo, intentamos no exceder un número de caracteres por segundo, que generalmente suele estar alrededor de los 20 caracteres por segundo, que es lo que sabemos que funciona y que hace que unos subtítulos puedan leerse bien. Y luego, por otro lado, somos especialistas en resolver problemas de traducción, como por ejemplo los problemas de las referencias culturales. Te recomiendo que le eches un vistazo a un vídeo anterior que publicamos en Traduversia sobre este tema, o a la traducción del humor, o a la traducción de los juegos de palabras. Somos especialistas en resolver esos problemas y seguramente vamos a aportar mejores soluciones que las que pueda aportar un aficionado. Eso no significa que los aficionados no puedan traducir bien o que no tomen buenas decisiones. Lo que te quiero decir es que muchas veces no están cualificados para eso. Los traductores profesionales hacemos másteres, hacemos carreras completas de traducción en diferentes países. Aquí en España estudiamos el grado en traducción e interpretación, luego tenemos másteres. O sea que somos profesionales que estamos muy cualificados y que cobramos por hacer ese trabajo y por hacerlo bien, no de cualquier forma. Y eso me lleva a hablar del tercer factor que sería el dinero. Y del dinero voy a hablar de dos cuestiones. Por un lado, de lo que está dispuesto a pagar el usuario y por otro lado, de lo que está dispuesto a cobrar o de lo que puede cobrar un traductor profesional. El usuario, en mi opinión, a día de hoy paga bastante poco por consumir un producto de calidad porque no hay más que ver las suscripciones de Netflix, por ejemplo, o las de HBO que rondan los 10 euros al mes. Una tarifa que, en mi opinión, es bastante económica. Aquí ya cada uno tendrá su opinión, pero en mi opinión, teniendo en cuenta la cantidad de productos que tienes a tu alcance y que puedes consumir en un momento y con muy buena calidad y con subtítulos y con audio de calidad y con todo, es una tarifa que está muy muy bien. O sea que ahí el usuario que decide ser pirata, pues una de dos. Lo hace porque no le queda más remedio, porque no le da el sueldo para más y ahí no me puedo meter. O lo hace porque prefiere ahorrarse ese dinero. Y ahí ya, pues, sí tengo yo algún que otro inconveniente. Luego, por otro lado, pues estaría lo que cobran los subtituladores profesionales o los traductores profesionales. Y aquí también tenemos que hablar del factor tiempo que va ligado al dinero. Lo vamos a meter todo dentro del mismo punto. Y es que, claro, un subtitulador suele tardar de media, pues, para una serie de 20-30 minutos mínimo 2-3 días y ya estaríamos en un plazo muy urgente en traducir todo el producto. Claro, pues, ahora mismo con las tarifas que se manejan, ya te digo que son unas tarifas bastante bajas, pues eso hace que el trabajo del traductor no esté del todo bien considerado, no esté del todo bien remunerado. O sea que, ante esto, la única solución que veo es que se reparta mejor todo el presupuesto que hay para adaptar una película porque suele haber otros profesionales implicados que también las cosas como son, en algunos casos, tienen una remuneración baja. O sea, repartir bien ese presupuesto y también respetar o dignificar el papel de los traductores audiovisuales que estamos ahí trabajando a contrarreloj para que el usuario pueda consumir un producto audiovisual de calidad con unos subtítulos de calidad en el menor tiempo posible. Y aún así, el consumidor se queja y quiere o prefiere consumir ese producto en una versión pirata, seguramente con menor calidad en cuanto a resolución, en cuanto a audio, con unos peores subtítulos solo porque lo quiere ella. Lo cual, sinceramente, me parece un poco infantil, ¿no? Porque, de alguna manera, nosotros como consumidores también tenemos que ser buenos consumidores y tenemos que aprender a esperar. Y, precisamente, quiero acabar con esa reflexión. Estamos en un momento en el que prima la inmediatez y en el que todo tiene que ser ya. Me compro algo por Amazon para que me llegue esta tarde o para que me llegue mañana. O quiero ir a un restaurante y quiero pedirme de comer esto. Me dicen que no hay y ya me enfado porque quiero comerme unas croquetas y me han dicho que no hay. En fin, cosas así, ¿no? Vivimos en un momento en el que quiero esto y lo quiero ya. No puede ser, no puede ser. Tenemos que aprender también a ser un poco pacientes. Tenemos que aprender a respetar que las cosas llevan su tiempo. Sobre todo, las cosas bien hechas llevan su tiempo. Y también esas cosas cuestan dinero, ¿vale? Así que cierro con esta reflexión y si no estás de acuerdo con lo que planteo, pues te invito a que dejes algún comentario. Yo estoy abierto a escuchar cualquier tipo de opinión. Pues nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo de Traduversia.